Bien, estamos en presencia del intendente Ariel Bollino, bueno, después de realizar un recorrido por la localidad de Ingeniero Luigi, Ariel, debido a esta denuncia, por así decirlo, a través de las redes sociales por un productor, por el miedo del ingreso de agua de la canalización que se está realizando en Ingeniero Luigi, bueno, estuviste presente, te comprometiste y estuviste ahí en la localidad de Luigi, comentanos un poquito cómo fue el recorrido y de qué se trató. Bueno, la verdad que debido a una inquietud ya de varias personas que me habían consultado por los canales que estaba construyendo Luigi, por miedo a que viniera agua cloacal, nosotros estábamos evaluando ya la posibilidad de tomar muestras, pero cuando estuviera un poquito más avanzada y el agua corriera, porque en realidad hoy estamos tomando agua de napa, de vertiente y no digamos del canal, si hoy tomamos de un canal más cercano a Luigi, que es la continuación del otro que ustedes van a ver en la foto que es con mucho menos agua, tomamos en dos lugares y ahí vamos a ver lo que nos da, pero igualmente todo ese agua que hoy nosotros tomamos las muestras está muy lejos de la laguna nuestra, o sea, por canal todavía no hay nada construido para que llegue, y en el momento que se haga la obra de canalizar, que se siga trabajando en la obra, el agua iría recién a dos lagunas, que sería la laguna de Donati y de Quirós, que de ahí el agua, bueno, tiene que venir una inundación muy grande para que esto llegara, o sea, tendríamos que volver a la realidad de antes para que llegara a ir agua a la laguna nuestra, pero siempre por canal, los canales se pueden tapar porque los tubos son de un metro, son boca de un metro, eso está hablado, siempre estuvo hablado desde el primer momento cuando Luigi tenía medio pueblo inundado, por eso la provincia le habilita esta obra, tenía toda la parte sur, digamos, del pueblo inundada, pero siempre está la posibilidad de que nosotros tengamos problemas cloacales o problemas que nos viene agua, demasiada cantidad de agua, se controlan y se taparán las alcantarillas, ¿no es cierto?, los tubos, eso ya está hablado con el intendente y siempre fue así. Hoy por hoy no viene de ninguna parte, viene agua a la laguna, solamente hay un pequeño, una pequeñita entrada de agua, porque ha llovido estos días, 60, 50, 60 metros en la zona de Calefú, que está totalmente ajena a algún canal que viene por pendiente, que hoy estuvimos viendo, viene solamente por pendiente y no viene por canal, que es la zona del recado, la zona de, digamos, de la zona de Calefú, ¿verdad?, y normalmente toda la vida vino de ahí el agua, ¿no? Bien, bueno, sabemos que estas cuestionadas canalizaciones, en las cuales aparecieron fotos en el día de ayer en el Facebook, hoy se puede observar que están cerradas, en realidad no tiene un curso el agua, sino que, bueno, a medida que van trabajando, van realizando pequeñas aperturas, pero estas canalizaciones no invocarían en la laguna de Chalefú, como así también hay una gran distancia entre los canales de esto y la laguna. Sí, sí, hoy por hoy la obra está a un 40%, es una obra que, por eso lo digo, lo recalco, que hoy el agua, embajador, no le entra una gota de agua de esos canales, y antes de que venga ese agua, primero van a ir a dos lagunas que tiene Luigi, que son dos campos de Luigi, que son el de Donati y el de Quirós, y de ahí, bueno, si en algún momento siguen con la obra, bueno, se tomarán los recaudos necesarios para ver cómo se controla esa obra para que, si van a invocar a nuestra laguna, ¿no? De hecho, en lo que te vuelvo a recalcar, esto está hablado con el intendente de Luigi, que si en algún momento nosotros tenemos problemas de que nos viene mucha agua, son tubos de un metro, y lo que pasa por los tubos se cierra y no viene. Y aparte, periódicamente, si en algún momento entrar agua, hay un compromiso de hacer siempre análisis de agua para ver si nos viene agua cloacal o no, porque esto hoy podemos tomar el análisis, hacer el análisis de agua, pero nos puede dar negativo, y de acá a un tiempo, digamos, si se termina la obra, cuando se termine y venga el agua que pueda ir a la laguna de Quirós, y si en algún momento pasara para la luna nuestra, se volverán a tomar las medidas necesarias y las muestras de agua para ver cómo viene el agua, si viene con residuos cloacales. Eso siempre estuvo, cuando se aprueba la obra para que Luigi tenga ese, digamos, el desagote de la parte sur, que no es que van a desagotar una laguna, sino que es un canal de la parte sur del Luigi, siempre se tuvo en cuenta de que sea agua y nunca agua servida, o sea, en caso de tener agua servida, automáticamente se cortará el canal y, bueno, se harán las cosas pertenecientes para que esto no ocurra y no pase la laguna. De hecho, Luigi creo que está por hacer más obras para los residuos cloacales, ¿no? Bueno, sabemos que Luigi cuenta con las cloacas correspondientes, que tienen su recorrido fluvial, las cloacas. Esto, por lo que pudimos observar, que estuvimos presentes en el lugar sacando fotos, es agua de lluvia, agua que se debe acumular en las calles seguramente, o en el mismo resumidero de Ingeniero Luigi, la cual escurre y, bueno, muestra que al parecer era una preocupación, pero bueno, ahora una vez que uno va al lugar y que visite ese lugar, uno se puede dar cuenta que no es tan preocupante como parecía, y si bien es una canalización para desagotar el pueblo, no la parte cloacal. No, no, es una... Claro, exactamente. Es para desagotar, si en algún momento tiene problemas el pueblo, bueno, saldría el agua que está de más, ¿no? Y esto iría a dos lagunas, no llegarían a la laguna nuestra. Lo que quiero recalcar es que si alguien tiene alguna duda y alguien quiere venir conmigo, yo lo llevo a ver, las personas que quieran, nosotros tenemos la municipalidad abierta para todo el mundo, sea la hora que sea, y quiere ir a ver y revisar y contactar, contactar de que esto es así, como lo que estoy diciendo, y con las fotos que vos sacaste. Pero bueno, si hay alguno que tiene alguna duda, me gustaría que se acerque al municipio, yo no tengo ningún problema, lo llevamos y le muestro cómo funciona y cómo está, y la obra cómo está, y para que realmente vea que estábamos muy lejos de recibir agua de la zona esa, de ese canal, ¿no es cierto? Sí, hoy le entra un poquito de agua, pero no es de la zona de Luis, es la zona de Calefuno. Bueno, Ariel, agradecerte estos minutos prestados para, bueno, aclarar este tema, ¿no? que a través de esta nota del Facebook involucraba de una u otra manera al municipio de Embajador Martini, bueno, por el cual te hiciste cargo y responsable del hecho, viajando a la localidad de Ingeniero Luiz, y como así también Mariana Santa Rosa para llevar la muestra de agua. Sí, sí, nosotros, esta obra ya nosotros la venimos siguiendo, no es que uno la abandonó y no la viene siguiendo, siempre estamos en contacto, lo que nosotros no habíamos tomado ninguna medida de agua todavía, porque, bueno, no está, como ya te digo, está muy lejos de que a nosotros nos llegue. Si en algún momento queríamos que ver cómo iba la obra, y después sí, íbamos a tomar medidas, íbamos a tomar siempre análisis de agua, y vamos a tomar, si en algún momento llega nuestra laguna, tomaremos, seguiremos tomando medidas de agua, no es que uno esta obra la está haciendo Luigi y no la viene siguiendo, desde parte del consejo cuando se aprueba, y siempre la viene siguiendo, no es que no le hemos perdido el contacto, la obra siempre la seguimos, y de hecho, la laguna siempre se viene siguiendo y se viene controlando lo que aumenta, y se viene pidiendo también en la provincia obras para más adelante, como la obra de los daneses, para que se siga, de hecho, nosotros ya tenemos un proyecto hecho para nuestra laguna, simplemente falta que se apruebe por obra pública y diputados para después hacer la obra correspondiente, que es la famosa obra de los daneses. Nosotros tenemos un rebalse natural de la laguna, que bueno, el laguna del pueblo nosotros no nos llega, pero sí queremos que se canalice en algún momento, en conjunto con otras localidades, para drenar un poco de agua. Bien Ariel, bueno, muchísimas gracias, una más, vos estuviste presente ahí, que en la nota también recalcaba el olor del agua, hoy no tenía olor. Hoy, yo la verdad que otros días no he pasado por ahí, no sé, pero hoy el agua no sentimos olor, pero bueno, traje las muestras, mañana a las 9 ya van a estar en el laboratorio de Luigi, de Lapa, con muy buena voluntad, porque es una obra también de gobierno, en realidad es una obra de gobierno provincial, bueno, van a hacer, es un seguimiento que hay que hacer del agua durante unos cuantos días, y van a trabajar sábado y domingo siguiendo el proceso de este agua. Bien, Ariel, muchísimas gracias. No, gracias a vos, y como te vuelvo a repetir, dispuestos a cualquier duda que tenga la gente, que se arrime el municipio, que lo llevaremos a ver, no tenemos ningún problema, para que constate de cómo es la... Gracias.